¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talan Crazy y hoy hemos tenido el evento de Call of Duty o mejor dicho, el evento del Xbox Showcase de junio, que ya sabéis que esta feria o este evento se emplaza en lo que antiguamente era el E3 pues ahora tenemos este evento una vez al año donde nos enseñan World Premiers y primeros vistazos a muchos juegos durante dos horas y en el día de hoy han dedicado 25 minutos a cubrir parte de la campaña, parte del multijugador, parte de los zombies por rondas y bueno, quién sabe, parte de una nueva mecánica, una nueva forma de movimiento omnidireccional y evidentemente al tráiler del Call of Duty Black Ops 6, todo esto va dentro del Call of Duty Black Ops 6 que ya se ha dicho que va a estar disponible día 1 en Game Pass y además saldrá el 25 de octubre dicho esto, me callo, vamos a ver el tráiler y uff papá, es la primera vez que lo voy a ver en castellano que antes lo he visto en inglés en el evento Gameplay, vamos Dios, que emoción, tío ahora os cuento, ¿vale? ahora os cuento que pasada, ¿verdad? hoy celebramos el misterio del renacer estadounidense oh my god ay, 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 ay ¿Qué es esto? ¿Un casino? Vale Vale, una Sentex Se la pega en el pecho y lo devuelve Venga, máquina Venga, máquina ¿Reconocéis a ese rubio o qué? Un C4 en una caja que te la lanzo y explota Flipante, el de la silla de ruedas ¿Y ese maniquí? ¿Qué voy a decir del maniquí? Marshall Adler Superguerreros Madre mía, la racha Ay, 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 M16 AK-74 ¿Ese es el movimiento omnidireccional? Un amotillo Saltando por encima un coche de policía ¡Qué espectáculo, gente! Esto es una campaña de Call of Duty ¡Qué espectáculo, de verdad! ¡Qué espectáculo! Enganchado en un helicóptero con una cuerda de hacer rafting ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que siga bendiciendo a los Estados Unidos de América ¡Reserva ya, niño! ¡Au! ¡Au! ¡Dios! Ahí está todo, tío ¡Saludos! ¡Saludos! A ver, gente, cómo os lo digo, ¿vale? Cómo os lo digo, cómo os lo digo, cómo os lo digo A ver, a ver, a ver, a ver Vamos por partes Yo ya he visto los 25 minutos donde se cubre parte de la campaña Algo del multiplayer Algo de los zombies Que, por cierto, va a ser continuista con la historia de El Aether ¿Vale? De la roca esta especial Pero debo de ser sincero Debo de ser totalmente sincero ¿Vale? Lo que han mostrado Os lo digo ya Es una absoluta animalada Una verdadera locura Una... Una pasada ¿Vale? Una pasada Es un juego que tiene mucho tiempo de desarrollo La campaña está hecha por Treyarch Y por Raven Eh... Han dejado un guiño también a Warzone Porque la... La morenilla que ha salido al final Comentando así un poco en resumen toda la historia Dice ¿Puedo hablar de Warzone? Y una voz en off De... De trasfondo de la cámara le ha dicho ¡No! Aún no Con lo cual Evidentemente Esto va a hacer que Warzone Se vea afectado con un mapa grande Y con todas las tonterías ¿Vale? Pero, eh... Debo de ser sincero Debo de ser totalmente sincero Muy a mi pesar De que el juego Es una verdadera pasada Porque incluso En la parte del multiplayer Han asegurado Que han trabajado En 16 mapas Que van a estar disponibles De lanzamiento El día 1 Y... Importante Detalle Lo han dicho Lo han dicho Han dado prioridad Al diseño De 3 líneas En los mapas del multijugador Es decir Línea central Línea derecha Línea izquierda De toda la vida Línea central Con francotiradores Línea derecha Que son un poquito más curvas Para ir con sus fusiles Escopetas O cualquier mierda Y esto es vital ¿Vale? Más allá de que si Se ve un maniquí Que recuerda mucho a Nuketown Eh... Vamos por partes Debo decirlo ¿Vale? Debo decirlo Si esto viene acompañado De un emparejamiento Por habilidad Agresivo No sirve de nada ¿Vale? Pero es que eso es parte De la claridad Que quiero dejar En este vídeo ¿Vale? Es una absoluta animalada Tiene una campaña De la hostia Tiene unos zombies Por rondas Basados en la historia De la Eder Que ya han confirmado Que va a haber dos mapas De lanzamiento Basados por rondas Es decir Los zombies originales ¿Vale? Los buenos Eh... Ya han confirmado Que hay dos mapas Más 16 mapas Del multiplayer Más la campaña Soy sincero Pinta brutal Pinta que va a ser El mejor Call of Duty De los últimos tiempos Pinta que gráficamente Va a ser Muy chulo Y pinta Desde ya Que va a merecer La pena la compra O simplemente Pagar el Game Pass Y pasarte a la campaña ¿Vale? Simplemente por la campaña Pero es que a eso Se le suman los zombies Basados por rondas ¿Vale? Con lo cual Entre zombies y campaña Es un Call of Duty Que se tiene que comprar Si o si O mejor dicho Jugar si o si Porque pagando la suscripción De Game Pass Lo tienes desde el día uno ¿Vale? Pero Dicho esto Muy a mi pesar Y de todo lo guapo que está Si hay un emparejamiento Por habilidad Que lo cague Literalmente El juego Por muy obra maestra Que sea No va a durar más De tres meses Y quien dice tres meses Dice tres semanas ¿Vale? A nivel de multiplayer Cuidado Porque soy totalmente Consciente De que esto A nivel de zombies Y a nivel de campaña Va a ser exquisito ¿Vale? Por otra parte Más mierdas que han dicho El juego ahora Al pertenecer a Microsoft Ya han confirmado Que va a estar disponible Desde el primer momento En todas las plataformas Incluyendo también Incluyendo también El contenido de betas Y días especiales Para probar el juego ¿Vale? Han dicho que van a lanzar Algo sobre el multiplayer El día 28 de agosto O 18 de agosto No lo tengo muy claro Con lo cual habrá que esperar Para ver ahí Un poquito más de chicha A nivel multiplayer Sí que se ha visto Algo del multiplayer En los 25 minutos Estos de 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 evento De Call of Duty Dentro del evento Del showcase De Gipbox Pero no No he querido mostrarlo En este primer vídeo Porque quiero que sea Lo que es ¿Vale? Más allá de esto Seguramente haga un Reaccionando a esos 25 minutos O comentando con vosotros Un poco por encima La historia Pero esto ya tocará mañana Probablemente Y lo único que quiero decir Es eso Sinceramente Opinión personal Una campaña Sublime Un multijugador Que puede merecer Mucho la pena Siempre y cuando No la caguen Con el emparejamiento Por habilidad Y unos zombies Que se preven Exquisitos ¿Vale? Dicho esto Otro detalle Importantísimo Han confirmado Que en el multijugador Va a volver El sistema tradicional De prestigios Donde inicialmente Va a haber 10 prestigios Con distintos niveles Para llegar Ya sabéis Al nivel 50 55 Para subir de prestigio Y a partir de ahí Desbloquear un ítem Un arma Un algo Y volver a empezar A desbloquear Todas las armas Y todo el sistema De prestigios De toda la vida ¿Vale? Que era tan vicioso Y tan chulo Pero Ya digo No le quiero dar importancia A esto Porque puede ser Una cagada tremenda Por el emparejamiento Por habilidad Y toda esta parte De los prestigios Los camuflajes Los mastercraft Y todas estas movidas Míticas de la saga Black Ops Pueden caer en saco roto Si el emparejamiento Es una mierda Y la experiencia En el multijugador Pues es una mierda Por consecuente Pero Más allá de esto Estoy super hypeado Por la campaña Que han mostrado Que ahí si que han enseñado Gameplay Y han enseñado Un montón de historias En los otros 25 minutos Este es el trailer ¿Vale? Y lo único que puedo decir Es que solo por campaña Y por zombies Pasados por rondas Merece la pena Pagar Por el juego O Conseguirte el gamepass Y jugarlo con gamepass Que quizás esto Rente más incluso ¿Vale? Pero Más allá de eso De verdad os lo digo Si el emparejamiento Por habilidad No es agresivo La experiencia A nivel multijugador Va a ser Brutal Brutal Porque hay Sistema de prestigio Antiguo Y hay mapas De tres líneas ¿Vale? Filosofía Antigua De Call of Duty Los que molaban De verdad ¿Vale? Más allá de esto Tengo que decir una cosa Han Tocado Muchísimo El gameplay El movimiento Es Una fumada Le voy a dedicar Un vídeo aparte Que va a ser mañana O pasado Porque explican Cómo es eso Del deslizamiento Omnidireccional Y además Una nueva técnica De cornering De mirar por las esquinas Que hace como que Que rotes No es que te asumes Por la esquina Sino que Haces así Girándote por la esquina Brutal De verdad Increíble Increíble Pero eso Se merece un vídeo aparte Porque es una fumada De tres pares Entre el movimiento Omnidireccional y demás Yo en este vídeo No quiero saturar a nadie Este ha sido el trailer Esas son las tres líneas principales Zombies basados por Ronda Con la historia de Aether Un multijugador Con prestigios Antiguos tradicionales Y mapas de tres líneas Un movimiento nuevo Deslizamientos Omnidireccionales Y cornering de las esquinas También Omnidireccionales Todo ahí Todo chulo Créeme Con una rotación Que flipas Y una campaña Increíble ¿Vale? Dicho esto No voy a hacer el vídeo más largo Ya está Hasta mañana Un abrazo muy fuerte Nos vemos Mañana te explico los 25 minutos Y te enseño el movimiento Omnidireccional Cuando pueda Suscríbete Se viene un gran Call of Duty Y lo más importante Día 1 En Game Pass ¡Gracias!